Regalo de rifa que patrocinó Angie Flores. ¿Cuál es el río? ¡Uvas! ¡Uvas! ¡Ah! ¡Ahí la! ¡Vero! Escoge tu carta. ¿Cuál carta quieres? Pelito, Vero. Y ahora... Papelito. Estabas pidiendo tambor. Aquí está. ¡Ganaste una despensa, Vero! ¡Vero! ¡Vero López! ¡Se la ganó! ¡Se la ganó! ¡Se la ganó! ¡Felicidades, Vero! Vero López del Río fue la ganadora. Muchas gracias por compartir y gracias por participar. Es así como el sábado 28 de noviembre del 2020 llegó el regalo. La despensa de la rifa. Y esto es lo que gané en la rifa de la despensa de Angie Flores, donde la patrocinadora es Angie Flores. Muchas gracias Angie. Mira, es un fabuloso, de una presentación de dos litros. Son dos habiteles enormes, de un litro cada uno. Un pinol, de una presentación de un litro y seiscientos. Un paquete de servituallas. Dos clorox. Jabón líquido. Detergente líquido Ariel. Pastas dentales. Tres salvos. Un paquete de servilletas. Dos paquetes de jabón de tocador. Un paquete de papel de baño. Y un jabón líquido para manos. Esto es todo lo que me llegó de la despensa que Angie me está obsequiando, que gané en una rifa por participar compartiendo sus videos. Muchas gracias Angie. Y los invito a seguir compartiendo para poder ganar con Angie Flores. Así como Verónica López del Río, tú también puedes ganarte una despensa similar a esta. Lo único que debes hacer es compartir los videos de recetas de la página de Facebook Angie Flores Cocina Fácil y dejar el hashtag Angie Lover en el video que compartiste. Debes de compartir en grupos de recetas de Facebook. Y estar pendiente de las transmisiones del canal de YouTube Angie Flores Live Forever, que es donde se estarán realizando las rifas de las despensas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!